Bueno, pues aquí lo que estoy viendo es que te va a estar reconociendo la carencia que te ha estado dando. Viene una cortita comunicación, oye, te he estado echando de menos, sé que no te he dado lo que te merecías, quiero que volvamos a ser felices. Y va a ser valiente para hablarte de esa nueva oportunidad, de que le des esa nueva oportunidad en el amor. Pero claro, en tus manos está, si se la quieres dar o no te la quieres dar. Desde luego esta persona viene reconociendo la carencia y pidiéndote una nueva oportunidad. Energías, ¿cómo están las energías de tu alma? ¿Llamas gemelas? Durante mucho tiempo ha estado preocupándose mucho porque sabe que tú has estado atravesando una noche oscura del alma. Al mismo tiempo ha estado haciendo una transformación en la que se ha estado aislando con sus propios pensamientos y esto ha hecho que algo cambiara. Y lo que ha cambiado es que lo que busca es volver a empezar el perdón, que le perdones, perdonarse mutuamente porque ambos han dicho cosas que quizás no eran en un momento de enfado. Se han podido decir cosas que no eran convenientes. Y lo que busca es retornar a ser felices. Está muy cansado, cansada de esta situación, ya no puede más porque lo que busca es unirse a ti, tener una familia. Y va a ser una conversación muy corta, pero al mismo tiempo va a ser algo de equilibrio y que va a dar mucha fuerza. Por lo tanto, ahí está declarando su amor, reconociendo. Dice que va a hacer todo lo posible para que esta relación funcione, que por favor le permitas ordenar todo lo que a un momento dado no pudo y que ya no puede más, que lo único que está viendo es que quiere ser feliz contigo, tener contigo esa nueva relación. Por favor, está dispuesto o dispuesta a luchar por todo lo que sea, todo lo que haga falta. Bueno, como verás, tenemos el as de pentáculos, el cuatro de espadas y el as de copas. Aquí está esta fuerte conexión que sabe perfectamente cómo estáis. Por lo tanto, es capaz de hacer, hemos dicho que quiere luchar, fortalecer este amor, arreglar todo lo que desordenó. Aunque eso le cueste un gran esfuerzo y un gran trabajo, ahí está esa propuesta que sabe perfectamente que eres el amor de su vida y que además ha sufrido mucho, habéis sufrido ambos mucho, intenta recuperar, porque lo que está en esta lectura muy marcado es la carencia que te ha dado. Esta carencia es la que espera que todo se acomode y poderte amar y que tú le cojas este amor, ¿no? O sea, empezando de nuevo, dejando ya esa situación de ese martirio, ¿no? Soltando ese martirio con esa maduración, limpiar lo que se haya que limpiar y poderte conseguir, ¿no? Ese es su... con la mano en el corazón es lo que esta persona más desea. Ahí estamos hablando de ese perdón. Y poner toda la energía en poder arreglar todo lo que rompió y poder volver, aunque todo vaya despacito, que, por favor, toma esta oportunidad que te estoy ofreciendo. Sé que no te he dado lo que te mereces. Permite que te lo demuestre. ¿Por qué esto? Porque ya no puede más con esta historia. O sea, llevo una gran carga emocional y es momento de recuperarse. Vale, pues vamos a continuar. ¿Hacia dónde van estas energías? 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 Bueno, pues es complicado porque van a quedar muchas personas fuera de su vida pero no hay más opción que dejarlo porque en realidad no es lo que le llena incluso va a bloquear a muchas personas, es decir, va a dejar de tener contacto con muchas personas de su entorno y ahí se va a quedar todo como muy parado, le va a estar marcando la postura a muchas personas que van a intentar acercarse pero como que les va a dar la espalda ya está bien, esto ya ha terminado y se dirige hacia otro lugar todo está bien pero le falta lo más importante que es el amor en su entorno todos están muy preocupados porque es como que está bastante disgustado o disgustada no habla mucho, es de pocas palabras, quedarse mentalmente con su propia historia es decir, no está dando ningún tipo de explicación a su entorno de por qué este cambio ¿Hacia dónde van estas energías? vale, pues como verás esta persona se va a poner en contacto contigo sabe perfectamente que se ha estado escondiendo de muchas cosas por el cual han habido todos los desplantes y todos los rechazos pero también te voy a decir, está en una circunstancia de decir, bueno vamos a ver a todas las personas que he eliminado de mi vida y vamos a ver lo fuerte que ha tenido que ser para eliminar y con toda esa oscuridad que ha habido con esas terceras personas vamos, está ahí, vamos a ver si esto florece, si le atiendes, o sea, muy preocupado o preocupada por si después de haber rechazado a las personas con las que estaba y haber bloqueado comunicaciones si le vas a ver si le vas a dar una oportunidad ¿Por qué? Porque tú estás en un momento diferente, totalmente empoderada y también te veo protegiéndote estás ahí con un escudo y esta persona, pues bueno, ahí está entregándote esa copa de amor por favor, quizás tú no lo estás viendo porque veo que tú estás mirando mucho a lo que ha pasado entre vosotros dos los desplantes que te ha dado a ti, ya no los desplantes que ha dado a las otras personas porque tú todavía no lo sabes pero realmente te va a estar hablando de la torre, de las personas que han salido de su vida y es el motivo por el cual viene sintiéndose totalmente solo, sola porque es como realmente se ha quedado pero con una esperanza, ¿no? En el que tú le abras las puertas y que no te estés ahí con ese escudo protector ¿No importa? Dice que no le importa, está en una circunstancia en la que lo único que está viendo es a ti y lo demás, pues ya, ya no está ¿Hacia dónde van estas energías? Bueno, pues aquí lo que estoy viendo es que una persona en su entorno, mira, precisamente tengo debajo del mazo el diablo aquí hacia donde va es que una persona de las que saca de su vida va a hacerle chantaje emocional en cuanto a temas de las finanzas porque al salir del círculo en el que se encontraba va a recibir menos ingresos por el motivo que sea pero sí que estoy viendo de que esta persona al empoderarse está mirando y contemplando todas las posibilidades que tiene en este momento, ¿no? Y todo lo que está viendo, aunque preocupado o preocupada por sus finanzas, veo que es un éxito hacia dónde va y hacia dónde va me marca mucho que hacia ti es decir, a pesar, esto es una tentación que le viene, es una situación de diablo, ¿no? que le lleva a aislarse y dice, mira, no quiero tener problemas si tengo que luchar y tengo que trabajar, lucharé y trabajaré todo lo que haga falta pero si he dicho que esto se acaba, esto se acaba por favor, no me lo hagas más complicado de lo que es y esta historia se acaba, ¿no? se acaba porque siente una gran pasión, una gran conexión por ti pero te voy a decir una cosa de su entorno se va sin decir nada como hemos visto arriba aquí nos lo están confirmando porque lo que va a estar diciendo es que quiere estar solo que quiere recuperarse, que ha tenido muchas relaciones malas que quiere estar en soledad que es una persona totalmente realizada que cuando quieran que le llamen y que no se preocupen se pueden ir tranquilamente oye, te vamos a estar echando de menos pero todo se va a ir acomodando con la situación karmática porque es lo que se va a estar manifestando porque aquí lo que hay es una gran preocupación de todos porque no le falte dinero y tener esa, estar con ese éxito, ¿no? con esa fortuna pero ahí está el juicio el juicio dice que al final todos se van a dar a conocer va a sacar a esas personas de su vida le va a llegar el conocimiento para poderlo realizar, ¿no? se acaba la historia ya no va a querer saber nada de ellos va a decir, se va a dar cuenta es decir, la decisión que ha tomado de apartarse de estas personas pero no se aparta de estas personas diciéndoles oye, es que hay una persona a la que amo y quiero ser feliz y me voy no se va porque se va los bloquea, se coge se les da la espalda se va indiferentemente a que a ti te pueda estar buscando para decirte qué es lo que ha pasado es una persona que está ocultando muchas cosas y lo que está ocultando es esa preocupación por esta nueva vida y esa persona que dice oye, si vas a empezar de nuevo ¿con qué lo vas a hacer? porque el dinero, las finanzas, las tengo y si me sacas de tu vida ¿de qué vas a servirte? es complicado porque esa tentación es complicada pero indiferentemente sale de ese círculo vicioso se va porque al final no le llena con lo cual lo que hace es cortar esas cadenas y sacar de su vida todo lo que no le aporta aunque con qué complicado, ¿no? qué complicado es como una persona que pasa de tenerlo todo a no tener nada y es evidente que esté con ese nueve de espadas porque vamos a ver qué como mañana ¿no? no importa ahí está adelante con todas y ese darse cuenta de lo que de qué pie coge a cada uno ¿no? es decir las intenciones que han tenido ¿por qué están todos tan preocupados por el dinero y ese éxito y esa fortuna que todos viene bien y que si realmente esta persona ahí hay alguien que le está mostrando el dinero o si te vas el dinero no lo tienes ¿no? entonces ¿qué significa esto? que parece tan contradictorio pues que tu persona especial es una persona que está ahí al servicio entonces el estar al servicio es lo que les hace a ellos tener abundancia ¿sí? vale vamos a ver qué es lo que viene para tu alma y ama gemela ¿qué viene? desde luego se está apartando qué viene para tu alma y ama gemela qué viene para tu alma y ama gemela es curioso porque se va pero no porque se va con nadie más se va él o ella sola es un podemos decir que es una estrategia que tiene para para que no les señalen con el dedo ¿no? podemos decir para que no busquen un motivo de por el cual se marchó no busquen un culpable qué viene para tu alma y ama gemela pues mira lo que tenemos los enamorados qué viene bueno pues ahí está recuperando el amor está en un momento de purificación de energías prefiere estar solo o sola que mal acompañado una limpieza de es muy importante esto esta carta me encanta porque es una persona que ha tenido muchas relaciones con muchas personas ninguna de ellas ha sido satisfactoria y toma la decisión de estar un tiempo solo sola para limpiarse energéticamente y esto es muy importante porque cuando tienes muchas relaciones energéticamente en la zona sexual los hilos energéticos cargas con muchas situaciones karmáticas de otras personas y si esas personas tienen relaciones con otras personas pues todo está ahí todo conectado ¿no? y para hacer una purificación a nivel sexual podemos estar hablando de un mínimo de seis meses sin tener ningún tipo de relación con nadie ni nada por el estilo entonces una recuperación del amor los cambios son positivos recuperándose a sí mismo en este cambio esto le lleva hacia el espíritu desde luego más tentaciones más tentaciones ¿qué tentaciones? pues que ahí va a estar quiere estar solo sola y va a estar rechazando muchas ofertas que va a tener incluso ofertas de su expareja esa persona que ya con la que tuvo una relación con esa a todo el mundo llegan personas nuevas a su vida que no no quiere o sea se acaba la historia las personas nuevas se van por otro camino porque luego ella está con otra visión y su visión es que ha sufrido mucho y quiere recuperarse ¿qué es lo que viene para la persona tu alma llama gemela lo siento mucho te amo pero me libero bueno le llegan noticias a su familia de esa persona que bueno de su expareja a su familia le llegan noticias de que ha ido a buscarle y le ha dicho que no toda la guerra le mandan a una nueva persona porque esto está todo vinculado a todo dentro de su mismo clan ¿no? es como que si no son personas de nuestro grupo no puede tener relación con otro tipo de personas no sé a qué será debido esto pero veo que otra persona se acerca del mismo de la misma etnia del mismo clan de la misma raza o de la misma razón social no sé pero con esa gran oportunidad alguien muy potente y muy sostenido sostenida porque es un as de pentáculos y le frena también ¿no? y esto llega a noticias de su familia y dicen bueno ¿qué es lo que está pasando con esta persona? y lo que está pasando es que está poniendo la energía en donde realmente merece la pena además se encara a una persona que puede que está con energía de madre en el cual le dice oye lo siento me estoy recuperando busco una nueva vida hay más oportunidades tengo ganas de ilusión de recuperarme de estar así tal cual como estoy y ir hacia un nuevo modo ¿no? por lo tanto ahí está ese juicio esa situación de esas creencias el juicio de esas creencias de esa filosofía de vida de esa familia que él o ella no comparte y como no quiere problemas empieza una nueva aventura por eso la torre y el diablo caen por su propio peso porque es una persona muy detallista y vas a ver muy bien fijarse en todos los detalles para que eso caiga te voy a decir una cosa para que una persona llegue a actuar de esta forma tan estratégica para deshacerse de algo ha tenido que sufrir antes mucho porque además le estoy viendo con muchísima seriedad el mantener una postura el guardar secretos y no compartir con nadie lo que hay en su interior y que todo caiga por su propio peso dejando dejándote a ti de lado para que nadie te pueda señalar con el dedo y que nadie busque una excusa de por qué se fue buscando un culpable el motivo ya te digo aquí viene un juicio sobre las creencias y esta persona está luchando precisamente sobre sobre eso sobre las creencias rompiendo todas y cada una de ellas sobre todo a nivel familiar familiar interesante muy interesante además y digno además digno de respeto porque está rompiendo el molde que había creado con las circunstancias X las que fueran y ahora vamos a ver con el casa nova hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo es complicado porque ama a su familia pero hacia adelante hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo de tu alma llama gemela esta persona se puede quedar se puede estar quemando se la está jugando porque ha sido siempre un sumiso o una sumisa ahí nos vamos a lo que nos han dicho antes referente a que esta persona es alguien del cual los demás reciben mucha abundancia porque es un sumiso o era un sumiso o una sumisa eso es lo que está dejando de serlo siguiendo tus pasos aunque esto le cueste aunque esto le duela protegiéndote para que nadie te pueda hacer daño esto esto está siendo bastante difícil porque las emociones están en juego se están destapando muchas cosas que estaban tapadas limpiando soltando la resistencia que estaba teniendo está siendo muy valiente dice los cambios son debido a la gran conexión que tienen contigo quiere hablar contigo ofrecerte algo quiere que veas su alma voy a aprovechar la energía hacia dónde van estas energías que puedan la llama gemela hacia dónde van las energías que puedan la llama gemela bueno esta persona no le dice a nadie lo mal que lo está pasando desde luego porque lo está pasando fatal el no poder hablar contigo es algo que le trastorna esta persona está ocultando una enfermedad a sus amistades y a ti va a tener que ser valiente en decírtelo aunque se avergüence porque va a tener que se va a estar viendo se va a estar viendo si realmente contigo va a tener una relación te lo va a tener que decir bueno esta persona esto de estar espiándote va a terminar finalmente te va a estar hablando de su enfermedad me vuelve a salir la enfermedad te va a estar hablando de su enfermedad de su enfermedad no 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 Gracias.